La pandemia para Cruz Roja ha supuesto varios desafíos. El primero de todos, el ser capaces de dar respuesta a las expectativas que pudieran tener las personas sobre Cruz Roja. La segunda, la multifactorialidad de la respuesta, que eran distintas según los colectivos, según las personas que podían ser de ayuda directa, que podían ser de acompañamiento, que podían ser de entrega de bienes. Otro desafío tremendamente importante ha sido la movilización de personas necesarias para llegar a estos 3 millones y medio de personas beneficiarias, que han sido 66.000 voluntarios y voluntarias y 14.000 trabajadoras y trabajadores de Cruz Roja coordinados para hacer esta labor. Un desafío logístico sin precedentes, que nos ha permitido llegar a entregar más de un millón de paquetes y de material imprescindible para cubrir las necesidades de familias y de personas. Toda esta maquinaria que hemos hablado se mueve gracias a las alianzas, que era el otro desafío. Nosotros abrimos la puerta de Cruz Roja cada mañana o hacemos todo lo que hacemos gracias a que colaboran con nosotros las empresas, que colaboran los ciudadanos y cuando hablamos de empresas y ciudadanos hablamos del pequeño comercio de una población que nos ofrece lo que tiene o una gran empresa que nos facilita recursos o medios para hacer nuestra labor. Esas alianzas son para nosotros fundamentales y son las que dan sentido a estas contribuciones que permiten nuestro trabajo diario. Sin olvidar nunca la necesaria coordinación con las administraciones públicas para evitar que dupliquemos las ayudas o que se hagan en lugares donde no son necesarias o son menos necesarias. Definitivamente somos una organización de la sociedad para la sociedad.